Ya está grabando. ¿Qué tal queridos escritores? ¿Cómo están? Me presento. Aquí ando con mi niño. Miren, Samircito. Y ando con la atarraya que lo compró mi amigazo, jovencito Beltrán. Miren. Aquí la andamos en la oficina. La andamos tirándonos. La andamos tirándonos. La andamos tirándonos. La andamos tirándonos. por favor no va a meter, no la amarre ahi esta la verde aca la verde aca tout declaration Había agarrado una y no me puse chivas, mi amigo, una jardina. Gracias. Bueno, aquí andamos, mi gente linda. Aquí era como Iguama. Gracias. 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 la mamá, la mamá, la mamá. ¡Suscríbete! 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 la alcance se hunde aquí en la espalda una vez que yo corré por un lado la alcance la alcance la alcance la alcance ¡Vengan a negocio! ¡Ey! ¡Miren! ¡No los habíamos dado cuenta! ¡Miren los pecuanos que hay allá! ¡Ya va! ¡Ceche! ¡Qué pedazos de guaman esa! ¡Vamos a pear con un leño! ¡Ey! ¡No le pegué! ¡Ey! ¡Ostros! ¡Vos que leño! ¡Vos que leñito! ¡Ey! ¡Joder! ¡No le! ¡Una hojita de aquí! ¡Mira! ¿Y mire que ya doblé una ya? mire a ver ahí me cae más duro más duro cayó una mire ahí va me acuerdo cuando yo estaba pequeñito ahí como que usted iba al río yo iba a bajar mire a ver que la voz 1, 2, 3, 4, 5 mire 8 recójala la mitad le quedó la otra mitad no, está mala para nada le salió guaya tiene que tenerse feliz antes de tiempo porque que rico que rico era la cubeta de cocinar maíz de doña chona de doña chona la casa del pintor de doña chona la casa del pintor es decir, qué lo que pasa la casa del pintor vamos a la casa vamos a la casa ¡A la posta! ¡Vuelan! Gracias Gracias ¡Vuelan! Gracias 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 ¡Vuelan! 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 ¡Suscríbete! 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 A los que ven los videos